¿Recuerdan la última frase de una de las cápsulas? Se las voy a recordar. Si te cansas, aprende a descansar, pero no te detengas. Con esto quiero comenzar el siguiente tema, no sin antes darles la bienvenida a este su canal Radio Emprendedor. Para ustedes, ¿qué tan importante creen que sea la motivación? Bueno, pues las motivaciones de un emprendedor pueden determinar una actitud y respuesta diferentes a la hora de poner una en marcha y desarrollar la actividad empresarial. Es conveniente anticipar cuál podría ser esa respuesta, pues el objetivo es potencializar las fortalezas y prevenir posibles debilidades. Por otra parte, según muestran los datos, más del 80% de los trabajadores no son felices en el trabajo y casi la mitad de los negocios, para ser exactos, el 46%, no hacen nada para mejorar la situación de los colaboradores. A pesar de la cantidad de estudios que sostienen la evidente relación entre el bienestar laboral y el rendimiento profesional. Además, las posibilidades de padecer enfermedades como consecuencia de las emociones negativas y el estrés aumenta exponencialmente cuando el ambiente de trabajo no es el adecuado. Bueno, pues los siguientes consejos que les puedo dar les llegarán a servir como motivación. El primero de ellos es que recuerdes cuáles son tus metas. El mundo se mueve por objetivos que nos marcamos a medio y largo plazo y que nos ayudan a trabajar duro hasta alcanzarlos. Es bueno mantener presentes cuáles son las metas que queremos conseguir porque si las perdemos de vista, la motivación puede disminuir. No te quejes, puede parecer un novio, pero los expertos coinciden de que esta es una de las claves para ser feliz. La mejor manera de ganarle la batalla a la frustración es dejar de pensar constantemente en lo que te gustaría tener y no tienes. Cierto grado de ambición es bueno, pero con control, para no caer en la insatisfacción. Valórate y premia los logros que tienes. Ya está bien de echarte cosas en el cara. La responsabilidad obliga a asumir posibles errores cuando los hay, pero debemos ser justos. Si haces las cosas correctamente, también debes reconocértelo y recompensar tu trabajo. Darse un capricho que refuerce los éxitos conseguidos resulta fundamental. Crea tu espacio en el trabajo. Pasamos muchas horas trabajando y por eso es importante sentirnos cómodos. Convierte tu rincón de trabajo en un lugar agradable que invite a la concentración. Puedes incluir algún detalle más personal como fotografías o frases motivacionales que recuerden a dónde quieres llegar en tu carrera. De esta forma te costará menos abordar las tareas diarias. Cuida la relación con tus compañeros. Gozar de un buen ambiente en el trabajo es uno de los factores que más inciden sobre el bienestar de los empleados. Procura dedicar algo de tiempo a conocer a la gente con la que trabajas, a aprender sus nombres y saber algo más de ellos. No solo puedes encontrar personas con valores y formas de ver la vida similares a los tuyos, sino también mejorarás en el entorno laboral y la dinámica del equipo. Cambios que sean bienvenidos. Recuerda siempre esto, los cambios nos ayudan a aprender y a seguir avanzando. Es posible que durante tu trayectoria profesional tengas que lidiar con situaciones que no esperabas. Lo mejor ante eso es mostrarte abierto y receptivo ante todo lo bueno que te pueda traer. Es un error asustarse ante los cambios y dejarnos vencer por la incertidumbre que provoca. Convierte el optimismo en tu bandera. La buena disposición se contagia, así que rodearte de personas positivas, vitales y entusiastas. Mejora tu estado de ánimo notablemente, así como la manera de enfrentarte a la jornada laboral. Bueno amigos, me despido con la siguiente frase. Si la oportunidad no llega, construye una puerta. Espero que les sirva de mucho estos consejos y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!